¡Suscríbete! Muy explosiva la data y exclusiva en segundos, pero ayer conocimos las declaraciones, Carlita, de Rocío Oliva confirmando que fue ella quien dejó a Maradona, que decidió terminar la relación, que ni siquiera quiso casarse con él porque sabía que eso iba a durar poco. Que quiere empezar una vida en el mundo del fútbol, que no puede estar pegada a él porque eso le impide desarrollarse y que la relación terminó. Tanto César Juricic como nuestra compañera Cimera Capristo hablaron con Verónica Ojeda, la mujer que hoy está al lado de Maradona, la otra campana. Y además aquí retomamos una historia que data del pasado, que alguna vez había comentado, pero que también nos sorprendió cuando recordamos una relación, si es que la tuvieron, y ahí vamos a aclarar todo con él, entre Rocío Oliva, siendo mucho más chiquita, antes de Maradona, y Rolly Serrano, actor que ahora está en Córdoba haciendo teatro y que anticipamos de esta manera para hablar con él de todo, del teatro, de sus planes de la política, del fenómeno El Marginal que sigue, que va a estar en La Tres, vuelve el sapo El Marginal, y también de qué pasó entre él y Rocío Oliva. Rolly Serrano con nosotros ahora. ¿Nos podés recordar, Jime Capristo, lo que contaste ayer de una época en que trabajabas con Rolly y aparecía Rocío Oliva en escena cuando todavía no era la mujer de Maradona, no? Obviamente. Sí, yo ayer lo conté esto, a mí nadie me dijo, no digas nada, me presentaron una chica que jugaba en River, que era amigovia, o no sé si novia. Cercana, por lo pronto. Cercana, que ha ido a cenar una noche con nosotros, que estaba con otra persona, que no sé si es la tía, la abuela o quién, la verdad que no me acuerdo. Y bueno, era la novia de Rolly, o sea, no, pero está más allá de todo esto. Yo no tengo ninguna malicia hacia Rolly, simplemente conté algo porque dijeron, ¿por qué Rocío, 30 años más grande, está con Diego? Y no, yo lo que dije fue, estuvo con Rolly también. Claro. ¿Y qué tiene de malo? Le puede gustar a los hombres grandes. Le gustan, así. Claro, puede ser su perfil. A ver, aplaudimos a Rolly Serrano, que está en el móvil. ¡Bienvenido! Creo que está haciendo en Carlos Paz, sé infiel y no mires con quién, uno de los éxitos de la temporada. ¿Cómo anda, Rolly? Hola, Rolly. ¿Qué es esa cara? Bien, ando bien. Cargué las armas. Estás cargando, el sapo carga las armas. El sapo vuelve al marginal. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la comedia. Otra vez, sí, de todo. Pero primero quiero cerrar el caso Rocío. Por favor. A ver, hay que cerrar el caso, hay que cerrarlo. Por alguna vez en la vida hay que cerrarlo, este caso. Sí, es verdad lo que cuenta Jimena. Rocío venía a gobernar al teatro, con la abuela, con la tía, con la mamá. Yo iba a verla jugar al fútbol, pero nunca tuve ninguna relación. Por empezar, por dos razones. Una, porque era menor de edad cuando yo la conocí. Era menor de edad, a ver si nos ponemos de acuerdo. Y dos, porque yo no tenía que hacer nada con una nena jovencita. Digamos, mi target son mujeres, no niñas. Y además, quiero aclarar algo también. Que ella misma se encargó de aclararlo en la tele. Yo estaba haciendo una nota, me acuerdo con... Y estaban hablando de mi relación con ella. Yo dije, chico, yo no tuve ninguna relación. Si la única relación que puede haber tenido con ella fue la relación de padre, de protector. ¿Y cómo aparece Rocío en tu vida, Roli? ¿Cómo aparece en tu vida esta chica? Ella apareció un día... Yo estaba haciendo una obra que se llamaba Casa de Muñecas. Y ella apareció un día y me pidió consejo. Quería saber, quería estudiar teatro, quería saber a qué escuelas ir. Y así fue que empezamos a conocernos. Yo nunca tuve... Después la relación creció porque, digamos, como si fuese... Ella insistió en vernos. Ella venía al teatro. Yo siempre me mantuve distancia porque era una niña menor. Claro. Una niña menor, digamos. Yo he cometido 200.000 errores en mi vida. Pero jamás salir con una niña que sea menor de edad. Si hubiese sido mayor, te hubieras permitido tal vez conocerla desde otro lugar, digamos. No habría nada de malo. Le doy hasta que Messi no tenga para la sube. Ah, bueno. Le doy hasta que Messi no tenga para la sube, dice Roli a Rocío Oliva. Hoy soltera, te aviso. Hoy soltera. Ya es mayor de edad, Rocío. No vayan a decir ahora, no vayan a decir que dije de Oliva ahora. No, no. Ella ha hecho su vida. Claro, obvio. Pero está soltera de vuelta porque está separada de Diego. Pero quiero aclarar esto, chicos. Sí, sí. Ella... Quiero aclarar esto. Ella misma, mientras yo estaba haciendo una nota, aclarando que yo no tenía nada que ver con ella, que no había una relación de, digamos, de amor ni nada por el estilo, ella misma en ese momento llamó por teléfono al canal y en vivo aclaró, diciéndole a los periodistas que estaban en todo ahí, diciéndole, chicos, dejen de molestar a ese señor, que ese señor ha sido como un padre para mí. Por favor, no le falten el respeto. Es un caballero, es un señor. Así de una te la cuento. Pero, Rolly, al mismo tiempo dijiste recién que Rocio tenía a tu criterio un tema con la figura paterna. ¿Qué detectabas en ella en ese sentido? ¿Qué sentías? Perdón, perdón, perdón. Claro, ¿qué veías en ese sentido en ella? ¿Qué sentías que le pasaba con el padre, con la figura paterna? De escuchar un consejo, de preguntar algo que a lo mejor no tenía dónde preguntarlo. De hablar de cosas que a lo mejor no tenía con quién hablarlas. Eso solamente. Yo me acuerdo que ella estudiaba para instrumentista y me hablaba mucho de eso. Yo me acuerdo que era una niña especial porque, por ejemplo, hablaba de cine y no me hablaba de cine pochoclero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me hablaba de buen cine, de cine europeo, me hablaba de directores que yo decía, ¿de dónde sabe esta nena? Qué sé yo, de Berman o estos tipos que muchas veces, hasta uno de los intelectuales no me considero un intelectual, pero que está cerca de la intelectualidad ni siquiera entendés. Pero, y esta chica sí, era ávida de crecer. Después, bueno, hizo su vida y qué sé yo. O sea, ¿le perdiste el rastro en algún momento o seguiste en contacto con ella una vez que ella empezó a ser novia de Maradona? O después, en un momento, dejaron de tener vínculo. Sí, me llamó, sí, no, sí, es verdad. Ella estaba en Marte Plaza con Maradona, ya. Y me llamó por teléfono y me dijo, me está pasando esto, ¿qué hago? Me dice, estoy enamorada de Maradona, me dijo. Ah, te dijo así. Yo dije, negra, es tu vida, vos lo decidís. Fuiste un poco celestino entonces también, en eso de aconsejarla de un montón de cosas. También en un momento entró Maradona en la charla, estoy enamorada de él y bueno, ahí le diste alas también. No es que le marque el destino. No, no me estás entiendo en la cara. No, te pidió consejo. Yo también le pedí consejo a cada una. Sí, claro. Pero no, no, pero no, no hagan, no hagan, este, qué sé yo. Me recordaba, me recordaba Pardini. No, ahí no existe. Me recordaba Pardini y yo también lo he hablado hoy con la producción, que vos interpretaste a Diego, ¿no? En la película Juventud, si no me equivoco, ¿no? Hiciste de Diego. Podés recrear la situación ahora. Sí, 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 señor. No, no jodas, no jodas. No, pero perdón. Esa película. ¿Ustedes quieren puterío? No, hablemos de otra cosa. Hablemos de que me voy a presentar como candidato a diputado. Ahora vamos a contar eso. Pero quiero cerrar con este comentario de Franco y hablamos de todo eso. Hablemos de que voy a estar en el Marginal 3. Ya viene todo. Hablemos de que... Ya viene todo eso, sí, Frankito. Un desastre nada más. Yo vi esa película porque, por supuesto, soy fan de la obra de Sorrentino y hemos hablado al respecto de esto con Rolly. Y es muy difícil no ver a Rolly haciendo una maradona y a la persona que lo acompaña, que es rubia, y no, digamos, intentar creer que ese personaje es Rocío Oliva. La verdad que es tentador, es tentador atribuirle ese personaje a Rocío Oliva y el tuyo, obviamente, a Maradona, ¿no? Sí. Bueno, Sorrentino, que era el director de la película, quiso representar, de alguna manera, el target de Maradona con su expareja. Con sus rubias. No es casualidad, todas rubias. Tienen un estilo bastante parecido. Yo tengo un estilo, más bien, lo que haiga. Lo que aparece, mientras sea ser humano y de sexo femenino. Vamos. Esa tía, esa tía que iba también al teatro, que la acompañaba, ¿era la que finalmente después apareció en la tele también? Una tía que se hizo bastante mediática en una época. ¿Vos al día es con la tía, no? Sí, sí. No. ¡Nene! ¡Nene! ¿Tú viste una historia? Conozco a tu mamá. ¿Tienes una historia con la abuela de Rocío? Diga que conozco a tu. Sí, lo sé, lo sé. De la vieja Córdoba. De la vieja Córdoba. Pero bueno, no había vínculos entonces amorosos de ningún tipo. ¿Sí, mimita? Loli, hola. Te habla Mimi. ¿Cómo estás? Nada, nada, nada. Hola, Roli. ¿Te hago una pregunta? No va a aparecer. No tengo ningún muerto, ningún muerto, ningún placar. Bien. Hola, Roli. Te hago una pregunta. ¿Está claro? Tengo una pregunta. Cuando tú hablas de una chica... ¿Quién habla? Mimi. Mimi Alvarado. Cuando tú hablas de la chica... Ah, ¿cómo te va? Sí, bien. Cuando tú hablas de Rocío Oliva, que era una chica menor en ese tiempo, hablamos de 17 años, ¿no? Porque yo siento que 17 años, aunque sea menor, ya es una mujer prácticamente. Sí, señora. Y por ahí, bueno, como todos sabemos, Rocío, desde chiquita fue una tipa muy viva, que le gustaron los tipos grandes. Por ahí tú no tenías intenciones de hacer algo con ella, pero por ahí ella sí estaba enganchada contigo de algún punto. Obviamente se te nota que tú eres un tipo caballero y que no la vas a desenmascarar. Pero no sé, por ahí me podés tirar una puntita. Está buena la reflexión, está buena, hija, está buena la reflexión. Pero yo no sé, hay varios compañeros que están ahí sentados alrededor tuyo que de alguna manera me conocen, saben quién soy, saben cómo pienso, cómo siento, cómo me comporto. Y también el rebote de todos mis compañeros y mis amigos, saben quién soy. Lo que tengo, no es que diga, oh, yo soy un tipo que tiene códigos y todo esto. Quizás aprendí del dolor de mi vida a respetar la vida. Y al respetar la vida es eso, tenerme en cuenta que yo soy una persona grande, de que si hay una niña y esa niña quiere estar conmigo, yo no voy a usar de esa niña. Simplemente le voy a decir, mira niña, tenés que aprender, que no. Yo soy el adulto que tiene que enseñarle a esa niña. Es como decir, si hay alguna mujer que me pega, que le voy a devolver la trepada, no, me tengo que ir, me tengo que correr. Es lo que un adulto con dedo de frente tiene que hacer cuando una chica tiene alguna intención como puede tenerla. Digo, por algún caso reciente que conocemos que terminó muy diferente, ¿no? Te quiero preguntar esto, Rolly. Porque muchas chicas, perdón, Erito, te digo, muchas chicas se acercan con esas intenciones. Porque creen que uno, como está en los medios, las va a acercar y las va a llevar a los medios. Yo, ¿qué medio? Si apenas consiguió trabajo para mí. Claro. Digamos, eso es usar el poder, que mucha gente, hay gente que lo hace. Sí, claro. Sí, y es tu responsabilidad usarlo con criterio, obviamente. Rolly, hablando de poder, ¿querés ser diputado por Salta? ¿Es así? Sí, señor, me voy a presentar a las elecciones próximas. ¿Con qué partido? Justicianista. Ahí está. Apoyando a Cristina. Te vas a presentar en una provincia, bueno, donde manda Urtubey, donde Olmedo también tiene su predicamento. Bueno, bienvenido a la jungla, ¿no? ¿Estás preparado para eso? Más allá de todo lo bueno que te está pasando, el marginal que se viene en la obra. Sí, lo sé. Pero te metés en una selva. Yo sé, yo lo sé. Digamos, el tema es donde uno pueda poner las energías. A mí me parece que hay un momento especial para mí, para mi vida. Creo que he llegado el momento donde dejo de estar en casa protestando y quiero meter la mano en el tacho de basura y decir, bueno, a ver, hay que esta basura, hay que tirarla. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es un nido de buitres, pero bueno, si mi intención es ayudar a la gente, y puedo ayudar a uno, va a valer la pena. Si no lo puedo lograr, desgraciadamente, qué sé yo, no lo puede lograr. Bueno, está bien, pero es intentarlo. Pero no quiero quedarme con las ganas de decirlo. Es una intención noble. Por lo menos es eso, intentarlo. Claro que sí, de tu nobleza. Todos a ver al señor Rolly Serrano en Seinfiel y no mires con Quieren Carlos Paz, en la sala 2 del Teatro Candilejas, junto a Gianola, Miran Lanzoni, Silvina Escudero, Alejandro Páquer, Flor Marcasoli, Estefano de Gregorio y Belén Jiménez. Lo aplaudimos y lo queremos al querido Rolly. Gracias, Rolly. Todos a ver Seinfiel y no mires con Quieren. Gracias, querido Rolly. Abrazo grande. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo grande por el saludo a tu madre. Gracias. Y Carla. Beso. Carla, no me acoses. No, no, te prometo. Igual yo ya soy mayor de edad, Rolly. Estoy sola, así que qué sé yo. Te mando un beso. Grande, Rolly. Gracias por la onda de siempre, por tu generosidad. Te queremos. Por supuesto que el tema sigue, porque Rocío Oliva plantó las bases del final. Dijo, yo lo dejé, no me quería casar, la relación terminó. Verónica Ojeda, ¿qué hace? Aprovecha para entrar de vuelta en la vida de Diego, porque él es el padre de Dieguito Fernando, el vínculo si afianza. Pero ¿con qué intenciones, César, Cime, que las dos hablaron con Verónica Ojeda? ¿Ella qué dice? ¿Que es solo por el hijo o que lo están haciendo reiteradas oportunidades? Verónica está muy feliz de este reencuentro realmente, pero más que por ella, por Dieguito Fernando, el nene está, ha hecho un cambio hace una semana que el nene está con una sonrisa permanente y feliz, disfrutando de su papá. Como nunca, te diría. Como nunca. Y bueno, porque no está con Oliva, básicamente. Bueno, no importa por qué. Y no, no es un taller menor. No es un taller menor. Sí, también el tema es cuánto va a durar, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Es una preocupación. Si Maradona vuelve con Rocío, que ahora dice que es definitivo y bueno, podemos creerle o no, otra vez el chiquito va a pagar los platos rotos y no va a ver al padre. Bueno, igual el papá supuestamente también tiene que partir del país porque tiene que volver a su entrenamiento. ¿Y no se irá Verónica con él? ¿Perdón? ¿Verónica con él no se irá a Sinaloa? No lo sé. Que falta de dignidad igual, si se va a Verónica Ojeda. ¿Por qué? Porque las veces que Maradona lo humilló a esa muchacha después de todo lo que... Pero ella lo hace por el hijo. No, no lo hace por el hijo. Ella lo hace por el hijo. Sí, totalmente enamorada. También, también enamorada. Pero antes lo hace por el hijo. Si fuera el caso que está enamorada. Cuando uno tiene un hijo se da cuenta de que la prioridad es su hijo. ¿Por qué hablaste vos,ime? Yo hablé con Mero, me dijo lo mismo, que estaba súper contenta, que ella personalmente lo llevaba a Dieguito Fernando a verlo a Diego. Ah, ya no tienen intermediarios. No tienen intermediarios, que tuvieron una charla muy profunda durante muchísimas horas, que ella está muy contenta con esta relación y que, bueno, Dieguito hizo un cambio increíble y se levanta y dice, vamos a ver a papá hoy. Así que, la verdad que ella está feliz. Pero es una mujer enamorada que nunca dejó de amar a ese hombre y que, bueno, si ve el terreno vacío... Lo que a mí me hace ruido es decir, Verónica Ojeda está volviendo... O sea, el que apareció fue Diego Maradona. El que apareció porque no tiene más mujer o lo que sea que le impida ver a su hijo. Pero qué feo que sea por eso, que vuelva, porque no tiene más mujer. Bueno, está bien, pero no es que ella lo fue a buscar. No, ella lo esperó, que es distinto. Bueno, ella lo esperó. Ella puede aceptar las migajas que le dan también. No, migajas no sé, qué sé yo. Mira, nosotros hemos hablado con Vero en otra oportunidad y ella siempre me dijo que Rocío era la que no le permitía ver al nene. Eso está claro. Igual, perdón, eso tampoco me pareció. O sea, echame la culpa a Rocío de que... Pero si lo ve ahora es porque la otra no le veía. Pero si él no quiere ver a su hijo, es él el que no lo quiere ver. Y si mañana vuelve con quien sea que vuelve a ponerse de novia y deja de ver a su hijo, es porque él no quiere ver a su hijo. Chicos, dejémonos de joder. O sea, ¿cuántos años tiene? Pero hay una en tu pollera del tipo de dejarse de novia. No, no hay mina que te pueda obligar a no ver a tu hijo. Perdón. ¿No era condición de Verónica también que Rocío no esté presente cuando ella llevaba al pequeño? Eso lo declaró Rocío en todas las notas últimamente. Se pasa la pelota entre ellas. Y le echa la culpa, exacto. Le echa la culpa a Verónica. Como dice Franco, el mocho nunca opina. Y es cierto que es el mayor conflicto de esta historia, perdón por la insistencia, pero es que ellas nunca se pudieron poner de acuerdo. De lo contrario, si se hubiesen puesto de acuerdo ellas dos, él quedaba automáticamente desautorizado y fuera de juego. Pero eso forma parte del juego que hace Maradona con sus mujeres. Es decir, divide y reinarás. Por supuesto. Ni con los hijos. No, lo hace con todos sus afectos. Con todo, con todo. Lo mantienen todos en pelea permanente. Y él, de esa forma, maneja las situaciones según su conveniencia. Bueno, vamos a ir con este tema, pero en un ratito ya va a estar con nosotros Daniela. Ustedes la conocen a raíz de sus éxitos musicales. Pero la historia que ayer quedó pendiente, que hoy vamos a desarrollar con ella, tiene que ver con la salud de su hija, que se llama también Daniela. Y que ha pasado, que ha atravesado un cáncer y viene de una operación muy reciente y una alta creo que hace un par de días. Pero todavía, obviamente, viviendo una situación dramática. Así que ya nos cuenta todo. En mayo del año pasado, Daniela recibió la peor noticia. Su hija, que también se llama así, de 35 años, era diagnosticada por cáncer de colon. Daniela, hija, tiene 35 años, está casada. Después de 10 años de estar en pareja, tiene dos hijos de 8 y 5 años. Y Daniela la tuvo a los 17, su mamá. Nos va a contar todo lo que pasó y cómo llegó una operación y al alta en las últimas horas, viviendo esta historia familiar que las unió más que nunca. En un minuto. ¿Qué es la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andá, a lo seguro. Zona Libre te presenta los dos productos más exitosos del mercado. Ahora, juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Daniela, con nosotros la aplaudimos porque es una gran figura. Gracias por estar. Gracias. Bueno, Dani, hoy no vamos a hablar tanto de tu carrera, de tus cosas, porque obviamente siempre son noticias. Pero ahora queremos ahondar en este caso que te ha tocado tan de cerca en la familia con tu propia hija. Contanos la historia, como vos quieras relatarla, dentro de la emoción que tenés, porque es una cosa muy difícil. Es algo muy duro. Sí, sí. Yo creo que en mi vida hay un antes y un después. Yo fui mamá muy joven, la verdad, con Daniela a los 17 años. Entonces no me imagino mi vida sin Daniela. Me tocó parte de mi vida, o sea, mi juventud. Eras muy chiquita. Estaba joven. Entonces Daniela siempre fue mi compañera en mi carrera, cuando estuve en el grupo Las Primas, porque me tocó después. Después viene mi carrera de solista. Fue una nena que siempre es, pero fue una nena muy compañera, entendió mucho toda mi carrera. Me apoyó mucho, siendo muy chiquita. Y fue mi compañerita, la verdad, que viajaba mucho conmigo siempre. Hasta que, bueno, obviamente forma su pareja, tiene dos niños divinos, que son prácticamente la luz de mis ojos. ¿Tus nietos? Divinos. Eliseo y Francisco son lo más divino de este mundo. Yo siempre digo que los dos varones que no tuve están ahí. Y bueno, por esas cosas de la vida, un día le detectan hace tres años atrás un tumorcito en el ovario derecho. Obviamente el oncólogo enseguida decide quitárselo. Y bueno, pasan tres años. O sea, en ese momento hacen un tratamiento. No, no, no hace ninguno. O sea, fue muy pequeña la edición. Sí, detectan un pequeño tumorcito, entonces automáticamente quitan el ovario derecho ya. Y dice que no hay ningún tipo de tratamiento, ni quimioterapia, nada. ¿Lo sacan? Sí. Aparte ella ya tenía sus dos hijos. Sí, sí. Eso sí. Pero bueno, igual una mujer puede seguir teniendo hijos teniendo otro ovario. Otro ovario. Sí. Entonces, bueno, obviamente ella tuvo sus estudios y va haciendo su control durante tres meses, durante tres años. Y en esos tres años de repente aparece uno así después de su luna de miel que vuelve. En mayo del año pasado. Sí, eso fue en mayo del año pasado. Le detectan un tumor en el colon. Y entonces ella pensando que no, que era un problema de, no sé, de constipación o de repente era un problema por ahí. Hasta pensamos que era una peritonitis. Pero bueno, nada. Se hace estudios, tomografía computada. Y bueno, se lo detectan. O sea, el diagnóstico llega a partir de algunos síntomas que le preocuparon en un momento. Sí, que obviamente duraron como durante un mes. Uno como que no va enseguida, lamentablemente. Empieza, bueno, ya pensá, ella dijo, bueno, hay algo más aquí. Después de los estudios detectan este tumor en el colon. Y a partir de ahí empieza el oncólogo a decirle que tiene que hacer quimioterapia, obviamente. Entonces sabíamos lo que era. Y fue una lucha muy fuerte porque pasaron muchas, perdón. Pasaron muchas cosas en el medio. Le tienen que poner un estén. ¿Por qué? Porque el tumor presionaba mucho. Hacía una obstrucción en el colon. O sea, un tumor grande, lamentablemente. Y era una obstrucción en el colon. Entonces no podía ir a hacer sus cosas normales. Claro. ¿Tampoco se lo podían sacar? No. No, no, no. Porque era con quimio. A veces es muy peligroso quitarlo. Entonces, bueno, de repente tampoco el estén le funciona. Entonces tuvieron que operarla de urgencia. Pasaron meses terribles. Sí, pasaron cosas fuertes. Mi hija luchando mucho. Nosotros apoyándola mucho a Daniela. Le tengo mucha admiración a mi hija. Es muy fuerte. Y porque la fortaleza del paciente depende muchísimo de todo lo que pasa después. Más allá de la contención de la familia, ¿no? Pero el paciente tiene que poner todo ahí. Y es muy importante el apoyo. El apoyo es fundamental. Y saber por sobre todas las cosas. Yo hoy estoy muy involucrada, de verdad, de corazón. Gracias a todo el tratamiento, mi hija lo venció. Lo pudo vencer. Y estoy totalmente, pero así, comprometida con esta enfermedad. De verdad, es mi hija. Y yo quiero ayudar a toda la gente que no tiene los medios. Es muy importante. Desde el oncólogo que le estuvo haciendo el tratamiento. Desde Gustavo Rossi, que fue el médico que la operó. El cirujano de colon. Y Federico Cayol. Y el doctor Crescenti, con esas gotas maravillosas que fortalecen el sistema inmunológico. Y no todo el mundo tiene la suerte de poder acceder a tratamientos. No todo el mundo tiene el dinero ni las coberturas médicas. Vamos a hablar de lo que te pasa a partir de ahora con esto de ayudar. Pero para completar el caso de Daniela, ella finalmente se opera ¿cuándo? Sí, ella se opera exactamente el 9 de enero. O sea, hace días. Hace días. ¿Y del ALCA cuándo se va en el lunes? Sí, exactamente. Ella después de ahí fue a terapia intensiva. Pero por una cuestión de seguimiento. No porque realmente lo necesitaba. ¿Y el médico qué dijo con respecto a la operación? ¿Fue exitosa? Sí, fue súper exitosa. Cuando ella abren y la examinan, porque más allá de los estudios, examinan y la ven. Y descubren que el tumor se había desaparecido. Que gracias a la quimio... Previa. Sí, gracias a la quimio todo el tratamiento que hizo exactamente desapareció. O sea, en realidad se lo iban a sacar y no había más nada. Le sacan el estén. Claro, no, en realidad la cirugía fue para quitarle el estén. Ah, le quitaron el estén. Le quitaron el estén. El tumor desapareció con la quimio. Sí, el tumor desapareció con la quimio. Inclusive, hasta en un momento llegó a aparecer una metástasis en el hígado. El hígado no. Realmente fue como unos pequeños fibromas que se adhieren... Se adhirieron. Sí, adhirieron, perdón, a una membrana del hígado. Con la quimio desaparecieron. La verdad que desaparecieron y no fue una metástasis. O sea, que cuando la operaron encontraron mejor de lo que esperaban. Sí, milagrosamente. Más allá de que en los estudios salía que el tumor se iba achicando, lo que tenían temor los médicos es que existiera algún tipo de necrosis tumoral dentro de algún órgano porque suele pasar con esta enfermedad que se esconde. Que se esconde mucho. Y ahora, ¿cuál es la indicación? ¿Está libre el cáncer? Sí, está complicado. ¿Tiene que seguir haciendo quimio? No, ya no. Quimio no, pero bueno, va a tener que seguir haciendo sus controles durante tres meses, durante un tiempo. ¿Cómo fortaleció esto el vínculo de ustedes? Es tu chiquita desde que vos eras chiquita. Pero bueno, ¿cómo cambió el vínculo? Sobre todo, aparte, teniendo hijos, teniendo que encarar esto con los chiquitos, ¿no? Sí, sí, totalmente, los niños, la verdad que chiquitos, no sé, no estaban al pie de la letra de todo, la palabra y todo eso, pero sabían que decían, mamá tiene algo en la panza, ojalá que se cure. Estuvieron muy unidos todos, estuvimos unidos, sobre todo, mi yerno, que es. Tengo tatuajes en el brazo de todos los seres que más quiero. Este brazo sería íntegro para Lucas, mi yerno, porque yo realmente ahí descubrí cuando un hombre ama a una mujer, es un gran hombre, de verdad. Ha estado ahí cuando se le cayó el pelito y ver todo a una mujer delgada y un montón de cosas que, perdón, que por ahí los hombres, no sé si... Tranquila, tranquila que estás con nosotros acá conteniéndote y escuchándote y respetando tus tiempos. Un gran hombre, de verdad. Entonces, es un hombre, cuando un hombre ama a una mujer, de verdad lo digo yo. Qué importante tener un compañero ahí, ¿no? Sí, agradezco muchísimo la gente que estuvo todo el tiempo conmigo, Javier Milei, mi novio que iba todo el tiempo al italiano, mi cuñada, Karina Milei, divina, también acompañándome, llamándome todo el tiempo, mi hermana, mi madre, mis grandes amigos, mi familia, Valeria que está acá conmigo, mi gran amiga de siempre, junto a mí, apoyándome. Mucho apoyo, mucho sostén. Muchísimo, muchísimo, mucho sostén. Y contención de todos. Y sobre todo diciendo que esto realmente se puede vencer. La gente no tiene que tenerle miedo. Sé que es una enfermedad muy complicada. No la tuve yo. A veces es más difícil cuando la tiene un hijo. ¿Por qué? Y porque un hijo, uno... Vos decís, yo me voy si me tengo que ir, pero... Yo me lo preguntaba muchas veces, ¿por qué no me pasó a mí y no a mi hija? ¿Qué pasó? ¿Te planteaste? Sí, por supuesto que sí. ¿Y a qué te aferraste? Cambiar el lugar, ¿no? Claro. Sí. Entrego mi vida por la de ella. Sí, es mi hija, o sea, es mi hija. ¿Te aferraste a la fe, te preguntaba? Sí, me aferré, sí, me aferré a la fe. ¿Vos serás creyente? Sí, no soy ni atea ni tampoco fanática, pero recé mucho, recé muchísimo, sí. ¿Y sos en esos momentos de la fe? Y necesité mucho a Dios, sí, pedir mucho, y siempre decía que me den la sabiduría para decirle las palabras exactas a mi hija, para sostenerla. ¿Qué le decías? ¿Cuáles eran esas palabras? ¿Para contenerla? Sí, yo decía, no tengo el conocimiento exacto como un profesional para decir exacto lo que hay que decir. Yo decía, hija, esto es como estar en medio de alta mar, te tiran en medio del mar. ¿Y qué vas a hacer? Digo, ¿te vas a ahogar y no sabés nadar? Hay que patalear, hay que llegar, tenemos que ir a la orilla. Y yo le digo, y no estás sola, estamos juntas en esto, estamos juntas. Y ella me miraba y me decía, mamá, tengo miedo, pero es normal. Yo le decía, pero no tengas miedo, no tengas miedo que yo estoy acá como si estamos todos, estamos todos juntos, así que... Y vos tenías más miedo que ella tal vez, ¿no? Cuando le decías eso, que es lo peor. Claro, porque por ahí fuerte con ella, que es lo que hay que hacer, pero después... Obvio, claro que sí. Miedo tremendo. Daniela, y en medio de toda esta situación tan terrible, aparece Javier. ¿Y cómo llega Javier a tu vida y cómo lo dejas entrar viviendo un momento tan difícil? Bueno, Javier tengo la suerte de conocerlo unos meses antes. Cuando esto se detecta, se lo comento a Javier. Y Javier, divino, porque me decía cosas también que seguramente él no estaría preparado, no vivió nunca una cosa así. Y me decían, estas cosas hay que tener mucha fuerza, y hablaba con palabras que usa él, ¿no? Fuertes. Sin filtro. Esta enfermedad de mierda y cosas así, decía. Pero adelante, que esto se puede, hay que tener mucha fe, la tenés que apoyar mucho. Y dice, y desde mi lugar, Dani, conta conmigo en lo que pueda. Y a él le tocó también en un momento de mucha exposición, mucho viaje, y aún en viajes me llamaba, y cómo está Dani, cómo está Dani. Y cuando le comento que lo había vencido, él estaba, me manda una foto, que estaba en Mar del Plata, como en una conferencia de prensa, y dice que la tuvo que parar porque se puso a llorar. Y de la alegría, ¿no? Sí, de la alegría. O sea que esto fortaleció también el vínculo entre ustedes, de algún modo. Sí, él es muy especial, ¿no? Cualquier persona, él es un ser muy especial. Estabas empezando una relación y te pasó todo esto y lo pudiste vivir con él y compartir con él, o sea, más fuerte que eso. ¿Cuál fue el momento más duro de todo este proceso? Sí, cuando empezó a caerse el pelito y empezó a adelgazar mucho. Las consecuencias de la quimio, ¿no? Sí, claro. Y los efectos de la quimio, ¿no? Era terrible no tolerarlo, estar acostadita y no poder levantarse porque le hacía mal. O sea, le hacía mal. Y yo, vamos, adelante. Te saca energía, la quimio te baja defensa. Sí, aparte emocionalmente es difícil. O sea, debe ser muy difícil saber que uno tiene algo así, que no sabes si va a avanzar o vas a poder. O sea, es muy dura la palabra, la palabra es dura. Pero bueno, ahí estábamos. Y se puede, de verdad, se puede, se puede, hay que buscar los medios. Y para mí es muy importante. Estoy totalmente involucrada con eso. Conviví con mucha gente. Claro, en la misma situación. Sí, ahí en terapia intensiva y era automático. De repente había un señor que estaba tocando y tocando y no lo escuchaban. No sé, yo no pude. Fui corriendo y le pregunté qué necesitaba. Y me decía que él quería ir al baño, que no podía ir. Y bueno, le alcancé ahí. Claro, lo que pasa es que la quimioterapia te elimina toda la célula buena y la mala. Te deja neutropénico, que te deja prácticamente como un bebé, o sea, sin defensa. Sí, sí. Y cualquier cosa, te puedes picar un mojito, lo digo así, pero es real. Es real, sí. Porque yo lo viví con alguien cercano. Sí, tal cual. Y te pica algo y tomas riesgos. Sí, tal cual. Sí, sí, no oyes eso. Nosotros al principio... Y por eso es tan riesgosa la operación que le hicieron con el tema del estén, ¿no? Y tal cual. Eso era impensado, que aparte se complicara por el lado del corazón también. Y aparte teníamos que entrar con barbijo, ¿no? Y todo eso para estar con ella. Mucho cuidado. Pero bueno, para mí es... Nos encontramos, nos tocamos el alma las dos. Y con hijos de 8 y 5 años, ¿cómo se acompañaba el proceso de los chicos que sabían a medias, pero para que tengan una vida medianamente normal, cuando la mamá estaba tal vez en cama, por los aspectos de la quimio? ¿Cómo hicieron familiarmente la logística para acompañar a sus nenes? Y bueno, estaban muchos... Nosotros nos turnábamos con mi yerno, cuando mi yerno se quedaba, yo me quedaba con los nenes. También estaban los papás de Lucas, que son divinos. Entonces se los llevaban, hacían paseos, juegos, comidas. Pero bueno, por supuesto que extrañaban mucho a su mamá y fue una alegría muy fuerte cuando los chicos vieron a su mamá entrar por la puerta. Y saber que estaba bien, de vuelta. Ahora cuando volvieron... Bueno, la mejor entrada, ¿no? La mejor entrada triunfal, venciendo algo tan terrible. Sí, totalmente. Entonces estoy totalmente comprometida de corazón. ¿Y quieres abrir una fundación? Sí, quiero abrir una fundación. Estamos... Estos días estaba pensando, no sé qué nombre se puede. Ayudar. Contá conmigo. Ayudar. Sí, sí, quiero tratar de conectarme con la mayor gente posible para que nos ayudemos entre todos, para que la gente pueda hacer tratamiento. Y podamos ayudarlos a vencer. O sea, no bajen los brazos, no los bajen. El amor lo puede todo. La medicina está muy avanzada. Se puede. Y hay que luchar. La vida es linda. Y es muy lindo todo lo que vamos a hacer. Gracias, Dani. Contá con nosotros. Mucha fuerza. Te queremos. Le aplaudimos a Daniela, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, una historia de lucha, pero una historia ganada, que siempre son las mejores. Hablando de Uruguay, a ver, la palabra no coincide con el lugar. Porque si yo digo Nicole Neumann atrincherada y agrego en Punta del Este... ¡Ah, qué piola! Cualquiera sea trinchera en Punta del Este, pero está ahí y le han dado un ultimátum de la productora Cuarzo para que vuelva al programa en el que trabaja y ella no quiere. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere volver Nicole Neumann al programa? Porque no quiere trabajar con Jimena Varón, que va a conducir el programa en reemplazo de la conductora. ¿Por qué? Porque ambas han compartido un nombre, porque el actual novio de Nicole es el... ¡Ya! En un minuto te contamos. ¡Ay, por favor! Te duele la cabeza, Nicole. La espalda, el cuello, los músculos o las articulaciones. Tenés dolores menstruales. No dolerte frío o caliente. El primer sobrecito individual para tratar de forma rápida todo tipo de dolores. Desgasta menos y compra de a uno cada vez que lo necesitas. No dolerte contiene diclofenac, sódico y paracetamol. Dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad. Vienen dos presentaciones. Para disolver en agua caliente o fría. Empezando a actuar más rápido, porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte. Y chau dolor. Escándalo entonces. Y es el menos pensado, porque Nicole Neumann y Jimena Varón lo protagonizan. ¿A santo de qué? Porque Nicole está en Punta del Este y no quiere volver al programa de Verónica Lozano, donde la producción la reclama en forma urgente. Pero no vuelve. Está tranquila, no tiene apuro. Y le dicen, tenés que volver ahora. No, no quiero. Y entonces empiezan a indagar qué pasa. Pasa que Jimena Varón se va a hacer cargo de ese programa. Ajá. Y Jimena Varón es la ex de el actual novio de Nicole Neumann, a quien de alguna manera quiso andar a entender o dijo Jimena que le había cedido al muchacho. Como que se lo había presentado, digo, agárrate este, le dijo. Agárrate este que va bien. Agárrate este. Pero entonces hay dos cuestiones. Una sentimental. Esta cuestión de hoy estar de novia con el ex de la otra. Y otra de ego. ¿Por qué yo tengo que ir de panelista de esta chica, que ni siquiera trabaja en este programa, paracaidista, que viene del bailando, que encima salió con mi ex y me la tengo que bancar cuando yo trabajo acá hace mucho? Ya se fue alguien de ese programa, que es Connie Ansaldi, porque no la dejaron conducir en un reemplazo de Lozano. Y ahora, directamente, no es que quiera irse, Nicole, pero no quiere venir a estar bajo las órdenes de esta chica, de Jimena Varón. Ay, qué quilombos, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántos líos traen los reemplazos en ese programa? Y más aún cuando, una de las integrantes de esta guerra es la novia actual del ex de la otra, aunque cada una está en su situación. Una con el ex y la otra, Jimena Varón, con el tal Mauro Cayatza. Estamos hablando igual de Matías Tassín. Matías Tassín, por favor. La biografía de Matías Tassín de la mano de Franco Torquia. Una suerte de Roberto Lavaña de la forrándula, te diré. Porque es como, viste, la promesa de que viene a renovar algo que no hace otra cosa más que vencerlo y vencerlo y vencerlo. Lo termina de liquidar. ¿Por qué digo esto? Matías Tassín, hace muchísimos años, fue el primer sujeto que le compró un teléfono de marca importada a Laura Fernández. De esto hace muchísimo tiempo. Quiero decir, con esto demuestra, no, que Laura Fernández no lo pueda recibir con sequio, ¿eh? Por supuesto que sí. Demuestra que él viene tocando puertas y tocando puertas a fuerza de querer, efectivamente, dominarnos por completo. Eso se llama, además, un cholulo perdido, ¿no? Por supuesto, completamente perdido. Alguien que toca puertas de famosas es un cholulo perdido. Bueno, cada foto que se vio este verano de ellos en las redes sociales es una foto completamente producida por Tassín, que estuvo todo el día llamando a reporteros gráficos en Punta del Este para que, oh, casualmente, ellos los capten. Por favor, ahí hay amor. ¿Qué? ¿A dónde hay amor? Hay amor que vos no podés ver. Yo no te puedo ver a vos más sentada ahí en el medio, efectivamente, con esos blusones que trae León Montevideo de los 70. Claro, ¿qué tal que me diga? De la serie Tristán Narvaja. De la serie Tristán Narvaja, exactamente. De la serie Tristán Narvaja. En medierías, sí, sí. Claro, hablo con la producción del programa, que me dice que está de vacaciones, que Jimena recién se reincorpora, digamos, se incorpora al equipo en febrero. Sí, pero las cosas, las papas queman y la necesitan y no quiere volver porque habrá que ver cuál es la situación contractual de Nicole y también la de Jimena con la flía, que viene a estrenar bailando y ahora va a reemplazar a Lozano. El tema acá no es un tema de sábanas, no es el problema. El problema es, porque yo tengo una llegada, que Nicole quería ser la que reemplace a Vero Lozano, pero le habrían dicho, le habrían dicho que no está a la altura. Así nomás le dijeron que no está a la altura. Lo que pasa es que ella viene trabajando, para mí, mi productora, en El Cable, en el canal de Cuarzo. Viene haciendo un programa propio con el querido Robertito. Y ella dice, ahora es mi momento para estar en el aire. Ella dice, soy conductora, ¿cómo no me agarran a mí? Y traen a la ex de mi novio, que ni siquiera trabaja en este programa. Y hay otro internet que yo sé. Pero estar haciendo a propósito. Sí, por favor, vamos rápido. Otro internet que yo sé, a Matías Tassín, obviamente, yo lo conocí hace un tiempo. Ajá, obviamente, dice. Que fue a casa de mis amigas, Can de Mica. Entonces, Jimena Varón se estaba transando afuera. También ella iba a subir. Y me la encontré, el tipo con un gran Mercedes. Y exhibiéndose, el tipo Ricardo Ford. Nada, el tipo tiene mucho dinero y la tipa lo marró por ahí. Y otra cosa. Jimena Varón, todavía. Suave que es mi amiga. Que amiga. Jimena Varón no es amiga de nadie. Jimena Varón todavía recibe algunos mensajes muy sabrosos y muy calientes de Matías Tassín. Y por eso, por ahí, vienen conmigo. Perdón, pero es una bomba. Dice la negra que el actual de Nicole le sigue escribiendo a Jimena, su ex. Sí, aparte, novio de Nicole, que viene de una ruptura, donde él se fue con los amigos a Miami y la dejó acá. Para su cumpleaños. ¿Se acuerdan? Para su cumpleaños. ¿Te acordás? Para su cumpleaños. ¿Ustedes saben que Jimena Varón es una muchacha que está muy open mind? No, no era el día de los enamorados, me equivoqué. Ese era San Valentín. ¡Ah, ya! ¡Halloween! ¡Ay, por Dios, salí! ¡Qué cumpleaños de ella! A ver, por favor, por favor, por favor. Por primera vez en mi vida, tengo 42 años, celebro una decisión de Telefe. Porque no nos puede dejar a Nicole Neumann conduciendo. Estalla el cabeleado del país federal, directamente. Vuelan las antenas. Y sí a Varón, sí a Varón. Sí, vamos a ir a Mar del Plata, porque ya pasamos entonces por punta de este escándalo. Y tenemos a nuestra querida Melina Pitra, allí en el móvil. ¡Hermoso día, Mar del Móvil! ¡Ah, preciosa! ¡Hola, Carla! Un día hermoso. ¡Divín! Y de golpe se levantó un remolino. No saben cómo se va a estar recupiados. ¡Qué verano raro, chicos! ¡Qué largo! Pero sí, una tormenta bastante importante. Arrancando ya la segunda quincena, que es una quincena muy esperada por todas las productores. Sí, pero un tiempo malo, querida. Porque, sí, bueno. No, no te creas, porque se espera para el fin de semana un tiempo divino. Así que tenemos muchas expectativas y las compañías también, te digo. Vamos a ver qué pasa justamente. La primera quincena, si bien fue buena. Sí. Sí. Ahora están poniendo toda la carne enlazador para la segunda, ¿no? Porque cuesta llenar las alas. Está como difícil el tema. Y las compañías están apostando mucho para esta segunda quincena. Bueno, vamos a hablar de las boleterías. A ver, en líneas generales está liderando Sugar en Mar del Plata. Pero si vamos a las funciones concretamente del día de ayer, correginos si nos equivocamos, Meli. Pero creo que ayer martes, sumando las dos funciones, la revista de Carmen metió 6.80 contra 6.51 de una función de Sugar. O sea que en una función Sugar metió lo que metió Carmen y un poquito menos, en ese caso en dos. ¿Está bien? Sí. Hay que ver. La verdad que las cifras son muy pegadas, nada más que 29 entradas de diferencia y lideró Carmen en el día de ayer. Está todo como muy parejito, por eso apuestan mucho para este fin de semana que se espera muchísima gente. También la competencia está en la calle Rivadavia, que hay muchas obras, si bien no tiene la producción, que quizás tenga Sugar o la revista de Carmen. Le ponen todo, salen a la calle los mismos artistas a vender su entrada y ahí se juega, viste, el tema del 2x1, de la promo y realmente llenan. Sí, volantean, volantean. Así que está todo como muy bien. Toda la vida lo hicieron, Torri y la tonta. Bueno, Melina, los espectadores, hay que ver a qué precio cada espectador. O sea, eso es muy importante también, no es lo mismo meter 700 a 300 pesos que meter 700 personas a 700, 900, que es lo que cobra Sugar. Claro, hay un tema de recaudaciones también porque la parte de la tabla de la red sale por recaudación, no por espectadores y obviamente Sugar recauda mucho más. Y hay algo importante, más allá de la publicidad, hay muchos espectáculos que el boca a boca te lleva gente y el boca a boca dice que hay muchos que fueron ahí a improvisar y a llevar, como decía Carmen, ¿te acordás? El trapito atrás y a hacer un mamarracho. Entonces eso también influye. Bueno, ¿qué pasa? No, 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 no hay más tiempo. Está malísima, está malísima. Estás más mala, verdaderamente. Sos una tararira del agua podrida del viachuelo. Porque, ¿sabés qué? A vos te dejan en un botecito ahí en la zona de la boca. Tratan de que cruces el río, obviamente el río no lo cruzas y nos volvés a la Argentina una y una. Así estamos con los bratos de enfermedad en el sur y en el norte. No me hagas hablar. Bueno, gracias Melina. Mañana la seguimos. Meli, mañana nos contás más chimentos porque quiero que me cuentes. Aparentemente Carmen, pese a estar muy bien de recaudaciones y de entradas, no está pasando una gran temporada. Está medio acá, está pachucha. Iba a decir otra palabra. Pachucha. ¿Está chacabuca? ¿Está chacabuca? La queremos a Carmencita, así que le mandamos un beso grande. Un beso. Bueno, nos tenemos que ir porque son las 4 de la tarde. Viene Majulozano, son 29 grados. Anda rápido para la radio. Escuchame. Le mandamos un besito a Joyle que está en la Lucila del Mar. Señores, volvemos mañana. Después del show del problema en este programa que es una bomba. ¡Chau, hasta mañana!